¡Siguiente participante en el número 5! ¡Ella es Débora Solimano! ¡Adiós, Débora! ¡Sexy y atrevida! ¡Débora Solimano, hermosa también! ¡21 años de Saavedra, 1,70m, 87, 61, 90! ¡Es técnica en Administración de Empresas! ¿Cómo la ve, señor Jorge Ibanez? Muy bien chata, ¿eh? Pero a mí tiene buen porte. Ya la ve más como alta costura, ella. Porque tiene unas buenas piernas, una buena estatura. Tú le caminabas muy bien. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo le va? ¿Qué dice el tatuaje? ¿Qué dice el tatuaje? ¡Se la vi! ¡Dije, sí! ¿A quién se la habrá visto? Es lo que me decían los camarógrafos, se la vi, se la vi. ¿El otro, Leo, el otro tatuaje? ¿A dónde tiene otro? ¡Acá! ¡Se la vi de nuevo! ¡Se la vi de nuevo, dice! ¿Una estrellita? ¡Su familia! ¡Su familia! No tengo tiempo de nada, le pido disculpas, está muy linda. Si quieres, vaya y vuelva rápidamente a decir a ver el jurado. Esa es la cinco. Débora Solimano, participante número cinco. Sí, además. Y ahora después de... ¿Débora? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina